Después de 8 meses de relación amorosa, Gaby Hispanic, una famosa actriz de televisión, sí que se llevó una gran sorpresa, pues quedó en completo shock al descubrir en su propia casa a su galán, Andrei Magrán, mientras se comía besos a otro hombre. Para nadie es una sorpresa que Hispanic sufrió una terrible infidelidad debajo de su propio techo, pues durante la casa de los famosos compartió que uno de sus nuevos conquistas le puso el cuerno con otro hombre, situación que ella misma lo descubrió con sus propios ojos al llegar antes de lo esperado a su hogar. Lo que no sabía hasta ese momento fue su sorpresiva reacción y el hombre de su galán, Andrei, el cual fue su pareja de baile en Dancing with the Star en Hungría durante 2020, quien aparentemente le mintió descaradamente a la cara. Según una fuente de cercana a Gaby, la famosa actriz de 48 años no estaba muy interesada en el joven de 30, pues aunque todos vieron gran química en la pista de baile, ella pensó que era gay por su profesión como bailarín, situación que dice que este le negó rotundamente. Durante sus ensayos la fue enamorando simplemente por la gran fama que notó que ella tenía, e incluso que la convenció de venirse con ella a México y vivir juntos por 8 meses. Terminando el reality en diciembre de 2020, Andrew aprovechó para venirse a México, le dijo a Gaby que le diera alojamiento un par de meses mientras buscaba trabajo, pero él, muy astuto, se ganó en inmediato la confianza de Gaby. El hijo de Gaby se ponía a jugar mucho con él y lo logró, tardándose 8 meses. De hecho pasaron las fechas decembrina en la casa de ella, Acapulco, relató la fuente. Aparentemente la relación iba de maravilla, que él trataba como una reina y se llevaba espectacular con su hijo, pero que mientras ella estaba en las filmaciones de Si nos dejan y el hijo de ella con su abuelo en Cuernavaca, Andrew aprovechaba para verse con hombres a escondidas por internet. Sin esperar que un día ella llegaría antes del tiempo cuestiones de ausencia en el elenco, siendo descubierto en pleno acto. Gaby se fue a trabajar como todos los días, pero ese día no llegó el actor con quien le tocaba grabar sus escenas, así que la cortaron temprano y sin avisar. Al llegar a su casa descubrió Andrew besándose con otro hombre, se sorprendió mucho, pero es una mujer madura, así que le dijo a Andrew que ya no le quería ver en la casa y sin pedirle explicaciones, se subió a su recámara mientras él recogía sus cosas. Ese día Andrew se fue y en menos de un mes se acabó sus ahorros y regresó a su país, ya no volvió a México, reveló. Finalmente la fuente aseguró en TV Notas que a los pocos meses se volvieron a encontrar y ella lejos de hacerle un escándalo o estar furiosa, sólo le aconsejó que nunca jugara con una mujer y fuera sincero con su vida y sus sentimientos. Sí, a los pocos meses Andrew la buscó porque Gaby regresó a Hungría como juez del Reality Dancing with Stars. Él le pidió disculpas y ella lo perdonó. Le aconsejó que nunca jugara con una mujer para sobresalir en la vida, que no era justo ni para ella ni para nadie, pero le dijo que todo estaba bien y que ahí quedó esa amarga. Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.